Hablamos habitualmente de la igualdad desde el mundo de las ideas y ella, a través de las artes escénicas, consigue llegar a nuestras emociones. Teniendo en cuenta que la emoción es un requisito indispensable para el aprendizaje, creemos que Virginia ha realizado una aportación indiscutible a la sensibilización de las personas de diferentes ámbitos a favor de la igualdad. Con este premio, el jurado quiere hacer extensivo el reconocimiento a todas las personas y entidades que trabajan desde el ámbito artístico, mostrando que la cultura es un potente elemento transformador de la sociedad, que la cultura nos aporta numerosas estrategias innovadoras para el necesario aprendizaje de la igualdad de mujeres y hombres, y que es fundamental la participación y el reconocimiento de la aportación de las mujeres a la cultura.